Hola, buenas tardes. Estamos con Fernando Sarapura y le queríamos hacer unas preguntas. Fer, ¿todo bien? Todo bien, ¿cómo estás? Acá estamos en el estudio de radio de Femme Faro. Todo tranquilo, está emprendiendo todo lo que es radio. Lo que hacemos es radio y fusión, que si te gusta, hacelo, es hermosísimo. Y ahora salimos para todo Mar del Plata. Una pregunta nada más y ahí vos me vas a explicar todo seguramente. ¿Qué se te dio por arrancar la radio? Contanos un poco de todo. Y mira, casualmente yo me dedico a la comunicación, que es lo que nos gusta. Somos seres sociales, así que estamos siempre en continuo contacto con amigos, con gente, con lo que se refiere a este programa, que es Movida, la Movida de Mar del Plata, y poder comunicar a la gente qué es lo que sucede en esta ciudad tan hermosa como es uno de los puntos turísticos número uno de Mar del Plata, de la Argentina, perdón, Mar del Plata. Acá estamos en la radio, haciendo la magia de la radio y fusión. ¿En qué horario te podemos encontrar? Escuchar. Mirá, el programa está martes y jueves de 14 a 15 horas en FM Faro 99.3. Martes y jueves, 14 a 15 horas. Bueno, muchas gracias Fer. Saludos para todos. Che, la mejor están todos invitados a escuchar la radio. Abrazo.